Así es, estamos organizando todo tipo de eventos, rifas, bueno un evento musical que va a ser en Tincuy, en el Club Hípico, para recaudar fondos para que Nico pueda obtener sus cirugías, para tratar de hacer la corrección de tosis parpebral congénita. Es una cirugía altamente costosa que se la realiza en la provincia de Córdoba capital. El médico encargado es el doctor Carlos Remonda, es especialista en este problema. Bueno, nos piden hacerle la cirugía en carácter de urgente, ya que el párpado de Nicolás está cayendo cada vez más, está dificultando su campo visual. Aparte de eso, tiene astigmatismo, miopía y está desarrollando ambliopía, que si la ambliopía empieza a avanzar va a producir el estrabismo. Los médicos quieren tratar de que el párpado se cierre por completo, porque una vez que el párpado se cierre por completo, ya no habría ningún tipo de cirugía que pueda abrir de nuevo el ojito. Así que hemos pedido la solidaridad de la gente, hemos hecho rifas, hemos dejado en nuestras redes sociales un CBU para que la gente, la que quiera y desee colaborar con lo mínimo que pueda, a nosotros nos sirve para tratar de recaudar el dinero para hacer la cirugía cuanto antes. El monto hace 15 días era de 2 millones, bueno, ese presupuesto ya caducó, esta semana nos enviarían un presupuesto nuevo con un monto actualizado, que estimamos que serían aproximadamente entre 2 millones y medio a 3 millones. O sea, cada 15 días se va actualizando. Cada 15 días. Exactamente, se complica el recaudar. Exactamente, cada 15 días vence el presupuesto. Nosotros tenemos 15 días para confirmar la cirugía, para decir que si se lo va a realizar. Si pasa esos 15 días, el monto cambia automáticamente, se envía un presupuesto nuevo, nos envían un presupuesto nuevo con un monto actualizado. La cirugía sí o sí hay que hacerlo en carácter de urgente, lo revisó su médico, tiene un médico de cabecera acá, que le hace el seguimiento desde los 3 meses. Y bueno, ya hicimos interconsulta con varios médicos, varios oftalmólogos, médicos cirujanos también acá en Santiago, también en la provincia de Tucumán, y todos nos dicen exactamente lo mismo. La cirugía debe ser en carácter de urgente porque Nico va a perder su ojito. Gracias por ver el video.